¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén super bien Estoy hablando super fuerte en mi casa pues porque bueno, bueno está mi papá pero pues está, él está allá afuera hablando por teléfono, pero puedo hablar fuerte pues porque está en mi cuarto a huevo, pero ese no es el pedo, o sea el pedo es de que ya casi, así cabrón, ya hice el video de mi road tour, suena falta que lo edite a Camo Malón, para que esté así todo todo chido, a Camo Malón, pero el aviso solo es un aviso muy chiquito, porque como sabrán, este, faltan 3 días para Avengers Endgame, se estrena el 26 de abril, que creo que es viernes ya no me acuerdo, no sé, pero sí, entonces pues como les digo voy a comprar unas promocionales, iba a comprar promocionales de Cinemex 3 vasos mamalones, pues porque no tengo tanto dinero para todo tengo una pequeña colección, creo que si se alcanza a ver no sé, creo, ahí está, creo que si se alcanza a ver, creo, no sé pero, pero bueno, está mamalón todo ese pedo, pero el punto no es de que, o sea, de que no voy a ir a Cinemex no voy a ir a Cinemex, y allí es posiblemente de que me compre los termos, o una cubeta mamalona una de las 6 cubetas mamalonas, o no sé qué pedo me voy a comprar porque de Cinemex sacaron un chingo de cosas en Cinemex solo sacaron los 6 vasos y una cabeza de Thanos y el guantelete, pero no voy a ir al Cinemex o qué tal, creo que sí, no sé no sé qué pedo, pues porque voy con mi hermana a ver la de Avengers Ending y también como quiero, también iba a ir con mi papá y con mi hermana entonces pues no sé qué pedo, no sé si la vaya a ver a Cinemex o a Cinépolis pero si voy a Cinépolis con mi hermano, pues mi papá no me va a llevar y yo me voy a quedar aquí pero si tomo malona, no sé, tengo que pensar todo ese pedo pues porque esta semana va a ser un chingo de cosas va a ser un chingo de cosas esta semana pero eso se dice en otro video qué pedo, por qué estoy tan tan apresurado este, esta semana, o en Instagram por así decirlo y pues ya casi creo que el viernes haré el video y el sábado se sube el de la película de Camiones al Terror 4 no, qué pedo, no, sobre Camiones al Terror 7 si de Camiones al Terror pues porque las 7, pues porque a huevo ya tengo toda la información así todo ese pedo pero, así, bueno, me voy a poner acá para que no se aburran ahí está, ok anteriormente fui a ver la de Chesame entonces, está mamalona pronto les voy a traer mi opinión pero ya, me dejó de rodearse bueno, ya, ya si te gustó este video deja tu like, comparte, suscríbete acá abajo el link, bueno, no el botoncito para que te suscribas, por favor y un saludo para mi amigo de Pelicuriosidades que también sube sube videos de Camiones al Terror y de otras cosas de terror y un saludo para mi amigo Jeremy saludo así que pues nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el siguiente video